Bueno, un festival con mucha participación, es muy importante ver a tantos jóvenes, niños, que serán la nueva generación de deportistas, que se dediquen a estas actividades y que se alejen del consumo de licor, del consumo de drogas, hay muchas cosas que pueden hacer los jóvenes y vivir sin drogas, creo que el mensaje de esta carrera es, yo vivo sin drogas y la elección la tenemos nosotros, qué camino queremos tomar, el camino del deporte, de la familia, de la paz, de la tranquilidad o el camino de la violencia y el consumo de drogas que puede dañar nuestras vidas. Ese es el mensaje, que vivamos alegres, vivamos contentos, alejados de ese consumo que daña nuestra salud y nuestras vidas y sobre todo que participemos con la Policía Nacional dando este mensaje a todo el mundo. Hoy se suma España, Francia y Alemania a esta carrera, yo vivo sin drogas, tenemos en Reino Unido también está el viceministro corriendo desde allá, tenemos en Chile nuestros becarios en Argentina, tenemos en Colombia que también están viviendo junto a la comunidad. Esta es la lucha, la lucha internacional contra las drogas, la lucha de las policías de América, de las policías del mundo, no bajaremos la guardia, por el contrario, seguiremos enfrentando con mucho profesionalismo a los grupos criminales y empezando desde la prevención, esto es prevención, esto es deporte, esto es salud, esto es vivir sin drogas. Unidos somos más y más fuertes que nunca siempre. La Policía Nacional siempre ejecutando nuestro acercamiento a la ciudadanía y sobre todo la prevención del consumo de drogas. El día de mañana es un aniversario más de haber la Asamblea de Naciones Unidas destinado como el Día Internacional de la Lucha contra las drogas todos los 26 de junio de cada año y hoy hemos batido un récord de participación simultánea a nivel nacional e internacional, 205.865 personas. En el 2017 que fueron 163.805 personas y esto es con el apoyo ciudadano. Rompemos el récord Guinness, fue con seis países, hoy con 12 países por primera ocasión España, Alemania y Francia. Y sobre todo agradecer a la empresa privada que confía en este programa a las empresas públicas como son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que dio el aval para que sus estudiantes también participen. Sí, efectivamente, ya son 13 años en el ámbito nacional y 11 en el ámbito internacional y esto nos fortalece como institución. Siempre dile no a las drogas. Se siguen apoyando, siempre está abierto el 1-800-DROGAS, el 1-800-DELITO y también el ECO-911 para poder colocar cualquier tipo de denuncia y saben que la Policía Nacional estará presta para su colaboración y ello.